Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario Dominical, número 11, y yo soy Jektoons. Parece ser que Croquis Café ha puesto una contraseña en los videos, entonces me es imposible ahora compartirlos, porque solamente son accesibles para la gente que los apoya en Patreon, sin embargo, y a pesar de que yo puedo accederlos, ya no puedo compartir los videos para que puedan dibujar junto conmigo o puedan ver el video que utilizo de referencia. Entonces voy a tener que utilizar la herramienta de figura humana de Line of Action, eso es line-of-action.com, voy a dejar una liga en la descripción, pero lo bueno de Line of Action es que puedo poner la fuente del video que estoy utilizando en la esquina inferior derecha, y voy a estar dibujando modelos con ropa. La desventaja de Line of Action es que los modelos van a cambiar de imagen a imagen. Como siempre, la música que están escuchando es de Orsalí, Chilorio Funk, también una liga en la descripción a su canal. Y sin más preámbulos. Ah, también la otra diferencia es que las poses que vamos a hacer hoy van a ser... Empiezan con 30 segundos. Entonces voy a empezar con... Voy a empezar, básicamente. Siéntanse libres de dibujar conmigo. Y empezamos con esta pose. Entonces, es un poco más común comenzar con poses más breves para hacer el calentamiento del dibujo. Realmente creo que es café. Comienza con las 10 minutos, pero en clases de figura humana en la escuela de animación. Uh, eso está muy grande. Nos enseñaron a comenzar con las poses de 30 segundos. Ya cambió la primera, entonces voy a empezar con la segunda. Lo bueno ahora es que pueden ver exactamente lo que estoy viendo yo también. Lo cual al mismo tiempo me hace un poco más consciente de lo que estoy dibujando que antes. Y esta es una sesión de 30 segundos, de 30 minutos. Entonces, este... Ah, pero está... Hay algunas poses bastante padres porque como son fotografías no tienen que estar manteniendo la pose constantemente. Esta es un poco más de acción. Sí, esto es lo malo, que los modelos cambian, entonces no... Algunas personas pueden que piensen que es bueno, pero le quita ese sentimiento como de cohesión. Como de que estás dibujando una serie de movimientos de una sola persona y en cambio estás nomás como viendo fotos X. Y... Eh, al principio me gustaba esa forma de hacer las cosas, pero... Aprecio mucho poder utilizar... Eh... Poder ver a un solo modelo o a una sola modelo haciendo... Este... Diferentes poses y cambiando de una pose a otra. Como en Croquis Café. Sin embargo, pues Croquis Café no... Ya no es una opción. Es un poco triste. Voy a esperarme unas semanas a ver si para los nuevos videos que lanzan cambian este nuevo formato. Pero... Lo dudo un poco. También otra cosa que no me encanta de Line of Action es que... Es probable que... Este... Las poses... Las fotografías se repitan. Porque como son slideshows al azar... Eh... Las fotografías como que circulan. Nada más, ¿no? Entonces es un poco menos... Eh... Es un poco más fácil que haya... Repetición de una sesión a otra. Entonces... Voy a estar utilizando Line of Action las próximas... Semanas. Eh... En lo que veo que pasa con... Con Croquis Café. Tal vez si empiezan a sacar videos que no estén protegidos con contraseña... Pueda poner una liga a ello. Pero... Este... En el Inter lo más probable es que veamos muchísimas... Eh... Fotos repetidas. La variedad es buena y es mala. O sea, es en general buena porque... Da mucho más campo de dibujo. Sin embargo... Eh... Eh... Si... Pierdo como esa conexión... Entre... Los... Eh... Entre las poses... De pose a pose. Además... Estas fotos por ejemplo esta de este sujeto... De esta persona... Este... Con... Um... Con como... Trajes de cuerpo completo de látex... Que están... Haciendo... Eh... Como con máscaras y así... Las blancas y ahorita esta que es como... Con el látex negro... Um... Y sacan un poco de onda. Son un poco... Extrañas. Um... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Creo que es la última. La penúltima. Penúltima. Según... El... Contador de tiempo que está ahí. Eh... Vamos a ver qué pasa. La herramienta de Line of Action también permite... Eh... Tiene bastantes fotos de... Eh... Modelos desnudos. Y desnudas. Entonces... Eh... También pueden usar eso como... Eh... Referencia de la forma en la que yo lo estaba usando propios que fue anteriormente. Pero pues esto me va a permitir este... Al menos no ponerle... Eh... Mature. Este... Para mayores de 18 años en el video. Así que... Así que sí. Ah... Tienen cosas interesantes en Line of Action. Creo que también tienen como sistema de donaciones. Y creo que incluso... Apoyan... A la gente que quiere subir fotografías... Eh... Propias. Ahora van las... Imágenes de un minuto. Voy a tener que hacer todos estos más pequeños. Eventualmente. Un minuto. Ok. Es un poco más... Lo padre de empezar con 30 segundos... Es que... Cuando llegas a un minuto... Se siente larguísimo. Porque... Te acostumbras al... Al ritmo... Fluido y rápido de los 30 segundos. Entonces... Quién sabe. Igual este es un cambio que... Ah... Que funciona más para... Para el canal. Tristeza. Porque sí me gusta mucho. Creo que es café. Jejeje. Pero ni modo. Tienen que... Tienen que cuidar su modelo de negocios. Lo entiendo. Y... La verdad es que proveen un servicio bastante... Bastante... Bastante bueno. Este está padre. Lo malo de... Los... Modelos... Vestidos... Es que... Todos tienen... Bueno. Lo malo de que sean fotografías al azar. Primero. Es que... Todos los tipos de cuerpos son diferentes. Ah... Entonces... Este... Uno no se acostumbra... A un solo tipo de cuerpo. A un solo... Este... Pero también el hecho de que tengan ropas diferentes. Es que... Ah... No estás dibujando el mismo... Ah... La misma vestimenta. Ah... Pose tras pose, ¿no? Entonces... Eso da un poco de... Saca un poco de onda. Hace que cada nueva pose sea como un proceso de aprendizaje. No sé si me explico. Eh... Lo bueno es que ahorita, por ejemplo, se está repitiendo bastante estas fotos de esta persona. Que no... No tiene nombre. No tiene nombre. Por lo general el nombre aparece en la esquina superior a la derecha. Pero... Ah... No en esta ocasión. Me gusta cómo está doblada la pierna izquierda. Aquí tenemos el pie viendo hacia la cámara. Tenemos también la... Es como... Diferente. Esta... Esta modelo es nueva. Me acuerdo que antes cuando usaba este... Ah... Esta herramienta... Esta modelo no era parte del... Del repertorio que tenían. De fotografías. Y... Hasta ahorita creo que ha hecho ediciones bastante buenas. En cuanto a poses. Todos los demás que he dibujado sí las había visto antes. Ah... También... Lo padre de Line of Action también creo es que puedes elegir... Eh... Género y todo. Ah... Puedes elegir también edades. Puedes elegir... Este... Dibujar niños. Dibujar adultos. Dibujar, este... Adolescentes. Sin embargo, eso... Se me hace un poco... Eh... Raro porque no... Es más difícil que un... Niño... Por ejemplo, consienta a que su fotografía sea utilizada en internet. Y no me siento cómodo... Dibujando eso. Eh... Viendo fotos de niños, este... En internet. No sé. No me siento cómodo con eso. Eh... Así que yo... Nunca voy a dibujar en vivo. Este... Eso. Ah... Ah... Porque no se me hace respetuoso de la integridad del... De los niños. Así que... Ah... Pero... Lo... Lo... Lo padre es que puedes elegir este... Género. Puedes elegir este... Ah... Longitud de poses. Puede ser como una clase, entre comillas, infinita. De... De puras poses, este... No sé. Como de puras poses de modelos... Los... De ambos... Eh... Eh... Hombres y mujeres... Ah... Vestidos... O desnudos. Ah... Puedes elegir este... Que sean puras poses de... 30 segundos. Y... Practicas tu... Tu gesto... Ah... Tu gesto rápido. Puras poses de 5 minutos. O puras poses de 10 minutos. Entonces puedes practicar como pintura. No sé. Tal vez sea buena idea... Volver a utilizar esta para... Para el canal. Ah... Y para mis prácticas. No tiene la idea. Una, dos, tres, cuatro. Creo que esta es la última de un minuto. Voy a... Hacer más pequeñas... Estas ahorita que tengo un respiro. Y estas son de... Cinco minutos. Como cambiar las cosas. Sí. Creo que además, este... Tengo... Este... Va a haber... Una o dos poses de 10 minutos. Ya no tenemos las poses de... De dos minutos. Que también eran como un respiro interesante. Es cosa de adaptarse. Me parece. Me gusta... ¿Cómo estoy doblando aquí las manos? 10 minutos se me hace muy largo. Ah... Pero bueno, igual se me va un poco más rápido porque... Estoy dibujando. No se sorprendan si dejo de hablar al dibujar las poses de 10 minutos o las de 5 minutos porque... Este... Porque no... No soy lo suficientemente inteligente para hacer dos cosas a la vez. Es... Platicar y... Captar el... El movimiento... El flujo... No sé, creo. No sé. Me parece obligarse a empezar debecause... tantas poses de 30 segundos luego las poses de minutos que puedo practicar un poco más el gesto en sí y no clavarme tanto en detalles mientras que las de 5 minutos se me permiten un poco más de énfasis tal vez la repetición de poses no sea tan mala idea podré retrabajar poses específicas sin tener que regresar a un video en sí creo que le falló un poco uno de los gatos ha estado subiéndose a la cocina en las partes altas de la cocina y eso no nos agrada entonces estar cuidando que no que no se atrepe a mí así hay que ver un poco más sobre la cabeza creo que puedo 5 minutos se siente como el tiempo más largo todavía cuando son fotografías cuando eran vídeo se sentía menos largo porque puedes ver el modelo respirar los ligeros cambios postura nadie es capaz de quedarse 100% inmóvil que yo sepa ¿cómo están esas manos dibujadas? a ver digo dibujadas ¿cómo es la pose de esas manos? es algo que nos enseñaron también en la escuela de animación que si terminas una pose antes de tiempo no pares de dibujar enfocarse como en otras áreas de la pose las manos por ejemplo intentar ¿cómo es eso? ¿cómo funcionan estas manos? manos entrelazadas son difíciles tendría que hacer eso para debería haber hecho algo así en esta semana de de manos dos ahí, ahí a ver vamos a intentar no me gusta cómo se ve la manguita que está como ahí flotando no me están quedando ahí se me acabó el tiempo chale ok segunda pose de 5 minutos bueno creo que sí voy a tener que marcarlo para mayores de 18 años por esta esta foto en específico o no sé tal vez tal vez puede ser digo a mí no me parece que sea problemática pero quién sabe o por si las moscas creo que además lo padre de dibujar modelos vestidos es que puedo practicar telas y ropa que es algo que no hago a menudo pero también lo malo es que me empiezo a enfocar demasiado en la ropa los gatos si se escuchan esos sonidos de papel son los gatos me quedo mucho en las piernas ahí está en el cerebro son los gatos son los gatos y me gusta como la pose de la mano está aquí en reposo abajo creo que no le dio suficiente espacio aquí en el hombro y me gusta el cambio de ángulo en los pies de si lo puedo dibujar pero no, eso ya es otro cantar creo que no le di suficiente espacio en el torso entonces creo que el torso se veía un poco más angosto eso me pasa muy a menudo en general, dibujo torsos muy angostos tan angostos que no podrían contener todos los órganos que hay realmente dentro entonces este tengo que poner más atención ahí voy a intentar hacer con el último minuto un retrato y a ver qué tal queda esto porque la última vez que intenté hacer retratos, voy a tener que hacer de nuevo que fue la semana 3 quedó espantoso bueno no espantoso pero no se veía como la persona que estaba allí no tiene realmente los ojos cerrados sino que está conmoviendo 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 si no, no está quedando muy parecida se acabó ok 10 minutos ok y luego supongo que puedo revisar no sé si voy a revisar todas las poses de 30 segundos y 1 minuto pero bueno, podría hacer comentarios pero este creo que enfocarme en las de 5 minutos y las de 10 minutos podría ser una mejor alternativa así que voy a empezar como con el gesto en el lugar tenemos la fuerza dándose acá el brazo el brazo y ahí es lo que quería hacer no sé si lo he mencionado antes pero bueno, sí se lo he mencionado antes el software que estoy utilizando para dibujar es Clip Studio Paint para grabar utilizo OBS Studio que es open source es gratuito y cualquier persona puede editar el código y para editar mis videos utilizo un software que se llama KadenLibro que también es open source gratuito es bastante poderoso de hecho es bastante sorprendente es bastante padre hoy en día la facilidad que existe para poder crear contenido y pues hacer cosas no ni siquiera cosas que compartir con otras personas pero incluso cosas para uno mismo con software gratuito software poderoso bien hecho y no tener que estar pagando cantidades ridículas de dinero pero o sea que si bien lo vale hasta cierto punto porque obtienes actualizaciones y todo dentro del paquete pero este y nunca he sido bueno si era pero no no me nunca me he sentido del todo bien pirateando software no se si se escuche todo eso pero son los gatos corriendo por ahí ventajas de tener gatos y de tener música que le vamos a hacer ah lo bueno es que como decía la música va a ayudar con esos sonidos horribles de los gatos corriendo por el departamento no creo que aquí me quedó muy largo el torso y no lo suficientemente largo las piernas ay pero si me ha gustado como me ha quedado esa pierna ay bueno no si se podría quitarlo tal vez va a ser un poco más pequeño es que la fuerza viene de aquí arriba ¿no? la fuerza viene de aquí arriba ¿no? pero entonces ahora queda muy corta esa otra pierna yo creo que no estoy haciendo correctamente el como el ángulo así que está pegado porque la pierna no está del todo correcta así que está pegado porque la pierna no está del todo romano de alguna etapa ¿no? va a dar ahorita el peso o sea realmente el torso y los brazos deberían estar así, allá el torso está haciendo esto hacia la pantalla entonces no el error pero el problema con específicamente lo estoy haciendo muy largo la pantorrilla ¿cuál es la pantorrilla? ¿el muslo? la pantorrilla lo estoy haciendo muy largo el muslo olvidando palabras la mano cae un poco más abajo de las caderas los dedos creo que podría haber hecho como tal con la cabeza aquí tenemos aquí el cuello se lo mueve por acá y tenemos y tenemos el cráneo el cabello tengo que hacer una semana de cabello no sé cuándo pero pronto porque soy muy malo haciendo cabello siempre como que acabo como con los los pelos que son nomás como picos sí no sé no me está gustando mucho cómo está quedando este dibujo entre más tiempo tengo puedo evaluar más lo que estoy haciendo pero también me clavo más en cosas que no tienen tanta importancia no lo sé no lo sé sí la cabeza está muy grande ahora pero muy pequeña luego la cabeza como que porque puedo ver la quijada puedo ver cómo está entrando y puedo ver todavía una parte del hombro subiendo por acá otra pose para evidenciar que no tengo la más remota de lo que estoy haciendo de lo que Esto es un poco de... Voy a intentar hacer con esa mano que está ahí corriendo a la izquierda, porque me gusta que tengo con esta parte aquí bien definida, luego de aquí sale la mano. Y el hombro realmente está mucho más alto, podría enfocarme tal vez un poco más, solo para seguir practicando manos, porque finalmente fue la semana de manos, así que, ¿por qué no? No sé, creo que voy a tomar la oportunidad de que el domingo, el domingo dominical, de que los dibujandores dominicales sean un poco más, variados, ya acabó el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hice esta semana. Rápidamente, poses de 30 segundos. Esta me sacó por completo de onda, porque era completamente diferente a lo que estaba viendo anteriormente, entonces no pude dibujar nada rápidamente. También esta no me gusta nada. Esta no me gusta, esta no me gusta, esta sí me gusta, esta me gusta, esta, 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 esta no me gusta. Creo que en general todas están muy angulares, y no estoy como haciendo cosas como más libres, ¿no? Yo no podría haber hecho algo así, ¿no? Yo hubiera tenido más, más vida, creo yo. Las de un minuto... El mismo, el mismo problema, están todas muy... Angulares, y no hay suficiente redondez, me parece. Las de cinco minutos me gustaron ambas, de hecho, bastante. Esta cara... Esta cara no me gusta nada. Esta está más estilística, más agradable a la vista. Esta podría haberla trabajado un poco más. Tenía cinco minutos al fin y al cabo. Un poco más de... Este... De definición en la ropa creo que habría ayudado. Pero sí me gusta cómo quedó la pierna. El pie, nada bueno. El otro pie, nada bueno. La cara esta podría... Creo que el ángulo era más bien así. Entonces, haberla girado un poco más a la izquierda y, pues, dibujar las orejas y los pómulos adecuadamente habría quedado mejor. Además, creo que el... Estaba como más, como así. Así, no necesito. Por acá abajo. Por acá abajo. Y por acá. Esta pose me gusta que se ve como la línea de acción. Sin embargo, creo que hay demasiado ruido con mis líneas. Entonces, no creo... No creo haber sido lo suficientemente certero. Como que no tenía mucha seguridad en lo que estaba dibujando. Así que... Sí, y lo mismo pasó con esta otra pose. Creo que esta parte del torso era un poco más ancha. Pues, por lo tanto, el otro brazo se saldría por acá. La cabeza no me gustó. La mano podría haber trabajado un poco más. Los pies. Este pie me gusta mucho. Me gusta mucho esta... Esta forma. De... Tenemos el talón y tenemos aquí los dedos. Y no sé. Me gusta mucho cómo se ve. Está muy estilizado. Sí, esta mano podría haber un poco más que esto que están intentando por acá. Pero ni siquiera pude lograr el ángulo real del codo. Así que fue un fallo por completo. Diez minutos es mucho tiempo. Y como que me empecé a clavar mucho con detalles que no importaban. Y rehacer y rehacer y rehacer en lugar de hacer... Por apartado. Entonces, ese fue mi error. Pero, en fin. Esto fue el dominical número 11. Muchísimas gracias por estar. Y los veré mañana con otro dibujandario en el que voy a estar... Bueno, la semana que empieza mañana van a ser líquidos. Gracias, sí. Hasta mañana.